Estoy aquí con Kiko, que ha estado escuchando a las organizaciones de la sociedad civil. Me gusta mucho que dialogue con la gente, que les escuche y que haya decidido construir con ellos un mejor Baja California. Así que estoy con mucho gusto que empecate, apoyando a Kiko Vega para gobernador.